Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy estamos visitando este hermoso municipio de Montesagrandes con la finalidad de reunirnos. Lo hicimos hace aproximadamente 10 días en Ciudad Juárez y tiene la idea, el objetivo de poder tener una taller de capacitación que nos permita obviamente ir generando mayores expectativas en cuanto al trabajo y desempeño del municipio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué recomendación? ¿Qué recomendación? La función del síndico se lleva a cabo tradicionalmente con observaciones. Si la síndico está revisando cualquier dirección del municipio, cuando termina tiene que presentar las observaciones a la dirección, la dirección tiene que dar la respuesta de lo que se está encontrando. Gracias. Puede haber manejos en cuanto a los tiempos, puede haber manejos en cuanto a las soluciones. En el caso presente, en el caso de municipios grandes, en el caso específico de Ciudad Pares, yo voy muy de la mano con el presidente municipal haciendo hincapié en donde están las fallas y las va corrigiendo de manera inmediata. Gracias. De tal forma que mi informe, que acabo de presentar el viernes de la semana pasada, también voy a pasar en el caso que era fuera de tiempo, presentamos la semana pasada. Estamos hablando de que prácticamente el 90% de las observaciones que hice ya están solucionadas. Pudiéramos decir que es un informe caduco, porque todo lo que dije que había ya no existe. Pero esa es la función del síndico, que se resolva más cosas que se están presentando. ¿Tiene reuniones periódicas con el presidente? No es una reunión periódica, sino que ha sido en cinco ocasiones, en donde hemos visto cada uno de los puntos que voy planteando para que haya resolución. El hecho de que lo platique con el presidente no quiere decir que no se presenta a la observación. La observación se presenta en el informe, pero se presenta corregida y ya una vez soltada. En este caso, el síndico hace los enllamamientos, las observaciones. ¿Y quién hace las observaciones a la sindicatura? Bueno, también mencionaban de un comité sancionador, quedado por el ayuntamiento. ¿Él note de ese comité, note de la injerencia, también va a ser algunos señalamientos, tanto a la sindicatura como al propio presidente? Quien puede llamarle, nosotros somos una autoridad independiente del municipio, y esto nos tiene que quedar claro. El municipio es una cosa y la sindicatura votaron. Cuando votaron por nosotros, votaron por el presidente municipal, por los regidores y votaron por los sindicatos. Son autoridades distintas. Es decir, no estamos supeditados uno del otro. No se arregen por los ayuntamientos. ¿No qué? No se arregen por los ayuntamientos. Nosotros estamos al mercado, te decía, en la constitución política del Estado. La figura nos la da el Estado con ninguna necesidad de existir. Entonces, las observaciones tienen que ver, obviamente, del Congreso del Estado. Doctor, ¿en cuántas regiones del Estado se ha llevado a cabo este taller? Esta es la primera. La primera. Por eso les preguntaba a la familia, la primera, y luego hay una fuerza suficiente para que la autoría esté transitando. ¿Son varios talleres que se van a llevar a cabo en todo el Estado o nada más en esta región? Mañana estaremos en Chihuahua, estaremos en Octavio en Felúnes, el martes estaremos en Parral y el viernes de la siguiente semana estaremos en Elícese. Convocada por usted como presidente de la asociación. ¿Son cinco regiones? Son cinco regiones. Son cinco regiones. Son cinco regiones. ¿Son cinco regiones? Gracias. Gracias. Básicamente podrá haber un principio de administración de esa justa respecto a la normatividad que a veces puede ver diferentes implementaciones, pero la voluntad es básicamente facilitar el trabajo de las implementaciones. El presidente municipal es mi principal interés. Lo agradecemos mucho. Les aclaro sus varios reuniones que originalmente esta sesión de esta reunión se iba a llevar a cabo en Ciudad Fares por razones obvias, y es el presidente. Sin embargo, como la ganó Edith, hizo sus sesiones con algunos índicos por estos lados, de esta zona, pues probablemente, gracias a las sesiones de ellas que estamos aquí. Muchas gracias. Gracias.